¡Suscríbete al canal! El espectro, por lo que también son conocidos como los espectros del anillo, los nueve, los jinetes negros, los ulairi, los jinetes caídos y en definitiva, los siervos más poderosos y fieles de Sauron, el señor oscuro de la Tierra Media. Antes de empezar, decir que en este vídeo solo trataré su origen, características, habilidades y todo lo que se conoce de ellos, para en el siguiente entrar a contar toda su historia y sus viajes, ya que no quiero que el vídeo se extienda a más de 40 minutos. Y dicho esto, comencemos. Iniciamos nuestro vídeo contando el origen de estos personajes oscuros. Para ello, debemos dirigirnos a la Segunda Edad, cuando en el año 1697, Sauron arrasó el reino élfico de Region. En esta guerra perdería la vida Celebrimbor, quien habría creado, gracias a la ayuda de Sauron, los Anillos de Poder, exceptuando el único, que debía controlarlos a todos y que fue forjado por Sauron en el Monte Orodrin. Tras la retirada de Sauron a la Tierra de Mordor, debido a que los Númenorianos ayudaron a los Elfos que parecían haber perdido la esperanza en obtener una victoria contra el Señor Oscuro, este repartió los Anillos que pudo recuperar. Volvió a su refugio con 16 de los 19 Anillos de Poder. De estos, Sauron repartió siete a los Señores Enanos, quienes, para sorpresa del Señor Oscuro, tenían una fortaleza y voluntad mayor de la esperada y nunca se llegaron a someter. Aunque perderían varias de estas joyas en la Guerra de los Dragones, siendo consumidas por su aliento de fuego. Pero serían los nueve restantes los que marcarían el destino de los Nazgûl. No se sabe con exactitud el momento en el que Sauron otorgó los nueve Anillos a los nueve Hombres, pero sí que se saben algunas cosas. Se sabe que de los nueve, tres fueron Señores Númenorianos. Lo más probable es que estos fueran de la facción de los Hombres del Rey. Aquellos Númenorianos que anhelaban la vida eterna, deseaban más poder y, en general, parecerse a los elfos en esplendor y grandeza. Estos Númenorianos serían conocidos en el futuro, tras la caída de su reino, como los Númenorianos Negros. Y podemos encontrar a Boca de Sauron como su mayor exponente. Sin embargo, quiero dedicarle a Númenor un vídeo en exclusiva. Y no nos detendremos mucho más aquí debido a ello. Pocos nombres conocemos entre los nueve Espectros, y es que sólo se nombra a dos, y posiblemente a un tercero. El primero, el más poderoso entre todos ellos, y quien los lideraría, sería el Rey Brujo. Más conocido como el Rey Brujo de Angmar, tras su señoría de aquel reino. A quien también llamaron Señor de Morgul. En segundo lugar, tenemos a Camul, el Oriental Negro, debido a que provenía del Este, de las tierras de Run, sino más allá. A quien se le conoció también como la Sombra del Este, o incluso el Segundo Jefe, haciendo referencia a su jerarquía dentro de los Nueve. También se dice que había un tercero, cuyo nombre era Gothmog, y que cubría la función del lugarteniente, de Minas Morgul y del Rey Brujo. No se especifica la raza de este personaje, que sólo aparece mencionado una sola vez en toda la narración del Señor de los Anillos. Sin embargo, hay un consenso no pactado sobre que este personaje lo más probable es que fuera un Espectro del Anillo, debido a su jerarquía dentro del Ejército Oscuro. De estos tres, sabemos que uno provenía del Este, Camul, por lo que lo más probable es que los otros dos fueran parte de esos tres numerorianos corrompidos, ya que los numerorianos eran más poderosos que los hombres corrientes, y de recibir anillos, se impondrían sobre sus compañeros. Aunque no hay ninguna certeza de ello. Sea como fuere, sabemos que los nueve habían sido hombres poderosos de antaño, gobernantes, hechiceros y guerreros, ricos e influyentes. Sin embargo, todos cayeron ante la trampa de Sauron, quien les prometió la inmortalidad, les prometió poderes que escapaban a su imaginación, fuerza con la que lograr someter a sus enemigos y, en definitiva, un poderío comparable al suyo. Evidentemente, era mentira, pero ellos, quienes anhelaban sobre todas las cosas la vida eterna, aceptaron los regalos. Y al principio, su promesa parecía cumplirse, pues sus vidas se alargaban y su poder aumentó considerablemente. Sin embargo, aquella vida era una vida corrupta, y como tal, comenzaron a aborrecerla, a no soportar la carga que día a día, año a año, iba pesando con mayor intensidad. Los nueve comenzaron a odiar la vida, que no parecía acabar nunca, al igual que el tormento con el que venía acompañada, a medida que se veían atraídos lentamente bajo el dominio de Sauron y de su anillo. Había entre ellos hombres de mayor voluntad que los demás, como seguramente fue el caso del rey brujo, y tardaron más en someterse, pero al final todos cayeron bajo la voluntad del Señor Oscuro. En sus vidas prolongadas, los hombres comenzaron a ver cosas del mundo de las sombras, el mundo de los espíritus, que es invisible para aquellos que moran en el mundo de los vivos, pues mientras llevaban los anillos puestos, podían hacerse invisibles y ver cosas que el resto de los vivos no podían. Con el tiempo, sus cuerpos fueron desvaneciéndose, desapareciendo y adentrándose en el mundo, al que poco a poco terminaron por pertenecer, convirtiéndose en espectros, esclavos bajo el dominio del anillo único. Así fue que los nueve se volvieron invisibles a los ojos de los vivos, y sólo el portador del anillo único podía verlos tal y como eran, espíritus de hombres corruptos. Ahora, tomemos un momento para cubrir los dos reinos diferentes en los que se engloban todas las cosas en Arda, el mundo invisible y el mundo visible. El mundo visible es bastante sencillo de explicar. Es el mundo en el que habitan nuestros héroes mortales, donde ocurre casi toda la acción de la Tierra Media. Lo oculto, sin embargo, es un reino que tiene objetos y criaturas del mundo de los espíritus y que pertenecen a la magia. Mientras que el mundo invisible no es ni bueno ni malo y contiene oscuridad y seres espirituales brillantes, el mundo de los espectros o el reino de la sombra es una realidad misteriosa dentro del mundo invisible. Ahí es específicamente donde existen los espectros del anillo. Se dice que los Valar pueden presentarse ya sea en el mundo visible o en el mundo invisible. Los otros seres que existieron en ambos mundos fueron los magos y los elfos que habían vivido en Val. Al igual que los espectros del anillo, su forma era diferente entre el reino visible y el invisible, y tenían la capacidad de ver y afectar a los que estaban tanto en uno como en otro lugar. Este hecho lo veremos brevemente en el siguiente vídeo, cuando hablemos de la aparición de Glorfindel en la persecución que sufrió Frodo por parte de los espectros, en la que podremos observar la verdadera forma del elfo resucitado. Cuando se dio su transformación, solo podían ser vistos por sus túnicas y sus atavíos como las cotas de malla o armaduras. Sin embargo, debajo de las túnicas oscuras se podían distinguir dos ojos rojos, que incluso podían verse a la luz del día, y sin capucha parecían levitar en el aire, y al enfurecerse parecían llamas infernales. Como armamento usaban una gran cantidad de equipamiento, como largas espadas de acero, dagas con propiedades venenosas y mazas negras de gran poder. De entre estas armas, la más famosa y temible era el puñal de Morgul. Esta arma poseía una hoja quebradiza, que se destruía tras el uso y dejaba esquirlas en la carne de la víctima, para así facilitar la propagación en su cuerpo de una maldición que le acababa convirtiendo en un espectro similar a ellos, pero más débil y manipulable, puñal con el que herirían a Frodo, como más tarde descubriremos. Sin embargo, su arsenal de armas contra los seres de la Tierra no estaba reducido solo a elementos tangibles, pues su verdadero poder residía en algo contra lo que no bastaban armaduras, yelmos o escudos. Era su oscuridad. La mayor de las armas de los Nazgul era el terror que despertaban, ese miedo irracional y apabullante que envolvía a todo ser con el que se encontraban, y que su sola presencia despertaba. El terror que exhalaban y que era un arma con el que se atormentaban incluso a sí mismos. Se acrecentaba enormemente cuando se encontraban los nueve juntos, y más aún si estaban desnudos y era de noche. Se dice que cuando todas esas variables confluían, ni tan siquiera los más sabios podían hacer frente al terror que despertaban, quienes, junto a todos los demás seres, se quedarían paralizados, sometidos a visiones de un terror innombrable. A este miedo inherente que les acompañaba, pues decían que la oscuridad iba con ellos, había que sumarle sus gritos, que se describían como los alaridos de la muerte. Sus voces afiladas y frías eran usadas para comunicarse entre ellos, pero también para despertar el terror y la angustia entre los seres mortales. Su grito era heraldo de desesperación, y la gente se tapaba los oídos con ambas manos, pero la intensidad del sonido que helaba los corazones de quienes lo escuchaban era tal que no había forma de escaparse de él, y muchos se desplomaban llenos de un terrible dolor que recorría todo su ser. Por esto eran considerados como los súbditos más poderosos de Sauron, no porque tuvieran un gran poder físico, que ciertamente no tenían, aunque del que tampoco estaban desprovistos, sino porque ante su presencia todos los seres quedaban desarmados, todos caían ante el terror de sus gritos y de su misma aparición. Pero ahí no terminaban sus habilidades, pues aún tenían una herramienta más que sumar a su nada desdeñable terror, el conocido como Hálito Negro, que era una maldición que hacía enfermar a quienes se exponían a la presencia de los Nueve. Esta exposición a los Nueve resultaba en una influencia venenosa, también conocida como la Sombra Negra, en algunos casos. Los efectos eran una profunda desesperación, inconsciencia, pesadillas e incluso la muerte. Sin embargo, pese a ser unos enemigos terribles a los que nadie en su sano juicio querría encontrarse, y menos aún enfrentarse, no eran especialmente fuertes contra quienes no se doblegaban ante el miedo y la desesperación que emanaban. Como el propio Tolkien diría en su carta 210, no tienen un gran poder físico contra los intrépidos, pero lo que tienen y el miedo que inspiran es enormemente incrementado en la oscuridad. Así pues, sabemos que su poder como luchadores cuerpo a cuerpo no era especialmente grande, aunque siendo como eran algunos guerreros de antaño, su poder con las armas sería mayor que el que tuvieran aquellos que en el pasado fueron gobernantes o hechiceros. Entre sus debilidades podemos nombrar todo aquello que implique pureza. Por ejemplo, sabemos que temían el fuego y a todos quienes lo portaban, como también que odiaban y eran vulnerables al poder de las aguas y aborrecían y temían el mar. Otra de sus grandes debilidades era que, a excepción del rey brujo, los demás espectros del anillo detestaban e intentaban resguardarse de la luz del sol, pues aunque ésta no les dañaba directamente, no se encontraban cómodos bajo ella y su poder menguaba al no poder producir el terror inherente a la oscuridad de la noche. Esta animadversión a la luz se debía también a que su visión era reducida, pues sus ojos rojos no veían en el mundo de los vivos, sino que solamente percibían el mundo de los espíritus, y de este reino visible, ellos sólo podían advertir las sombras de quienes se movían. Pero estas sombras desaparecían por completo bajo el sol del mediodía, quedándose totalmente ciegos ante el mundo de los vivos. No obstante, esta visión, cuando el sol se retiraba, se volvía certera y podían distinguir sombras y formas que ningún otro ser mortal podía ver, pues en la noche nada escapaba a su mirada. Pero por el día no era así, y en muchas ocasiones debían hacer uso del olfato para desplazarse y seguir a sus presas, pues en todo momento advertían el olor de la sangre, cuyo derramamiento era de sus mayores deseos y placeres. Este era uno de los motivos por los que siempre intentaban ir sobre sus monturas, ya fueran corceles o las bestias aladas, pues estos animales podían ver, y como percibían el pensamiento de sus amos, sabían el camino que debían tomar. Tanto a sus caballos oscuros como a sus bestias aladas, ambas monturas, criadas especialmente por Sauron para soportar la presencia de los espectros, les quiero dedicar un vídeo hablando de todas sus características, su origen y significado, aunque ya hablé brevemente de ambas en este vídeo que cubre todas las criaturas oscuras en la obra de Tolkien. Pese a estas debilidades, sin duda los Nazgûl fueron los más poderosos y terribles súbditos de Sauron, y esto no solamente era debido a su poder, que dejaba a todos sus enemigos fuera de combate, bajo el terror que desprendía su sola presencia, sino que son así considerados por la lealtad inquebrantable que procesaban a su señor. Sauron poseía los nueve anillos que les había arrebatado cuando éstos se convirtieron totalmente en espectros, y por tanto el señor oscuro no sólo tenía poder sobre sus voluntades, sino que sostenía bajo su dominio aquello que más anhelaban y aquello que más les afligía, sus anillos de poder. Era por este motivo que su lealtad era incorruptible, pues nunca podrían escapar del sometimiento de sus voluntades, y eran a fin de cuentas ramificaciones del mismo Sauron, que obedecían a sus designios como lo hacían sus brazos y sus piernas. Y aquí termina nuestro repaso por todo lo que se conoce de los espectros del anillo, los más poderosos, terroríficos y fieles de todos los súbditos que cayeron ante la voluntad de Sauron y de su anillo de poder. En la siguiente entrega os contaré toda la historia de estos oscuros personajes al detalle, desde su primera aparición hasta su inevitable final, tras la caída de su señor y del anillo de poder que les tenía sometidos. Pero esto será en el próximo vídeo que encontraréis en mi canal. Y ahora, contadme, ¿qué es lo que más os fascina de los espectros del anillo? ¿Es su capacidad para invocar el terror en los seres de su alrededor? ¿Acaso la historia de su desagradable transformación en seres abyectos y malignos? ¿O sois más del lado de la luz y no queréis oír hablar de tan infantes personajes? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amables. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.